La propuesta presentada por el Consejero de Presidencia y Gobernación relativa al calendario de fiestas laborales de la ciudad para 2025 ha recibido antes de presentarse una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vox que pretendía recuperar el día 2 de septiembre como fiesta local en lugar del fin del Ramadán. Nosotros nos oponemos a que se incluyan festividades foráneas en el calendario laboral porque el día que se incluye en el calendario laboral lo impone el Reino de Marruecos. El resto de grupos de la Asamblea ha negado su apoyo a esta enmienda. Desde MDIC han acusado a Vox de que le gusta celebrar masacres mientras que Ceuta ya celebra que la Asamblea ha pasado por una fase de madurez. Ellos sabemos que les gusta celebrar las masacres sin duda y más cuando es al otro el que él consideran diferente. Aquí está claro que los únicos que no se integran son ustedes. Tanto que les gusta la palabra integrar, está claro que no se integran. Así que nosotros vamos a seguir trabajando al igual que hemos seguido trabajando para que se incluya una realidad social de Ceuta, les guste o no, que es la fiesta, la culminación del Ramadán. Vamos a seguir trabajando para que se cambie la fecha del día 2 de septiembre. Esta Asamblea ha pasado por una fase de madurez que ha entendido que el calendario laboral debe reflejar la diversidad de Ceuta. Eso lo hemos logrado. Como he dicho anteriormente, presidente, este es un debate ya clausurado. Afortunadamente no hay ningún tipo de diferencias entre nosotros salvo la extrema derecha. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista opina que sería más razonable celebrar el día de Ceuta el 13 de febrero. El 13 de febrero de 1668 fue cuando se formalizó la firma de tratado de Lisboa entre España y Portugal que supuso la independencia lusa y el reconocimiento de derechos de Ceuta como ciudad de la corona española. Nos parece muchísimo más razonable que elegir la fecha 2 de septiembre, que ya sabemos la connotación sangrienta, entre comillas, que tiene. Alberto Gaitán ha afeado a Vox que recurran a este debate a sabiendas de que no existen alternativas y ha recordado que la celebración del fin de Ramadán y el sacrificio están respaldadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto, el calendario laboral de Ceuta para 2025 sería el siguiente. El día 1 de enero, que es Año Nuevo, día 18 de abril, Viernes Santo, día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, día 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción y día 25 de diciembre, la Natividad del Señor. Y también se ha determinado, con la sustitución de la festividad de San José o Santiago Apóstol, el descanso del lunes de la festividad de la Fiesta Nacional de España, el día 12 de octubre, por coincidir con domingo, único domingo festivo en todo el calendario de 2025, se añaden las siguientes fiestas también. El día 6 de enero, Epifanía del Señor, día 17 de abril, Jueves Santo, día 6 de junio, Fiesta del Sacrificio, día 5 de agosto, Nuestra Señora de África. La propuesta, la línea con la que fue decidida también el pasado año para el calendario laboral de este ejercicio, y también, como ocurrió en años anteriores, pretende adoptar el acuerdo de establecer, junto al resto de fiestas del calendario laboral, las fiestas locales para 2025, proponiéndose, de un lado, la de 31 de marzo, que es la fiesta de culminación del Ramadán, y el día 13 de junio, la festividad de San Antonio. Gracias. 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 Gracias.